Gracias al Congreso por darme la oportunidad de compartir con ustedes unas reflexiones de, yo creo, ya tres años de trabajo en la Real Academia intentando descifrar el tejido industrial y la revolución que se nos viene encima. Yo soy consciente que realmente el Congreso está orientado sobre todo a la dirección y la ingeniería de proyectos, pero quizás lo más importante antes de cualquier proyecto es que seamos conscientes del mundo que se nos viene encima. Y no es que esté a años luz, es que está, en muchos casos está ahí. Y concretamente, desde luego, en el astillero, muchas de estas cosas estamos ya preparándolas. El título de la conferencia, por supuesto, yo sería un intrépido si intento predecir cómo va a ser el tejido industrial de aquí a 15 años. Pero lo que sí yo creo que empezamos a tener una idea de cuáles son las tendencias y, sobre todo, yo creo que estamos en condiciones de compartir con ustedes las reflexiones de lo que hemos estado observando. Ya el título de la conferencia lleva un mensaje subliminal, que es el futuro tejido industrial, bits y neuronas, que de alguna manera es la metáfora de que vamos hacia un mundo en el que va a privar la digitalización y el conocimiento. Y esto va a ser a nivel de economía general y, desde luego, a nivel industrial. En mi encarnación como académico de la Real Academia, yo estoy encargado, pertenezco a un grupo que se llama la Plataforma de Innovación Europea y, dentro de esa Plataforma de Innovación Europea, yo estoy encargado de la parte de industrialización. Y, por lo tanto, me veo obligado, con todo placer, a leer una gran cantidad de informes realizados por gobiernos, por auditores, por, en fin, de todo tipo de informes. Y yo creo que, de todos estos informes, la conclusión siempre es la misma. Estamos viviendo en un mundo que está en enorme evolución y, además, estamos viviendo metidos en complejidad, en cambio y, por lo tanto, en incertidumbre. Y esto se lee al informe que se lea, de bancos, como digo, de universidades, de gobiernos, uno se va a encontrar siempre con esta conclusión. Y, además, es que están ocurriendo, el mundo está tan interconectado, que están ocurriendo hechos casi impredecibles que tienen repercusión en todo el tejido económico. Por ejemplo, era impensable que un tsunami en Japón tuviera la mala suerte de inutilizar una central nuclear, Fukushima, y que eso tuviera repercusiones, por ejemplo, en la política energética alemana. Y, por lo tanto, repercusiones, si quiero o no, en todo lo que es la política energética europea. Y no quiero decir nada, por ejemplo, del famoso Brexit. ¿Quién podía predecir hace dos años que un político llevase su programa electoral, por afanes, los que fuesen, el llevar a referéndum la permanencia o no de Inglaterra en la Unión Europea? Y aquí estamos, con un problema entre las manos, impredecible, hace nada, y que todavía no sabemos cómo manejar. Eso da una idea en el mundo que estamos viviendo, en la complejidad, repito, en el cambio y la incertidumbre. Y eso necesariamente se traduce, yo creo que lo primero que debíamos hacernos la pregunta es, ¿estamos realmente ante un cambio de era y una nueva revolución industrial? Yo, la experiencia que tengo, también leyendo Historia y la Tecnología, es, a veces tenemos tendencia a no darnos cuenta, o darnos cuenta demasiado tarde de lo que está pasando. A mí, este cuadro de Turner, a mí me encanta por dos motivos. Primero, por mi faceta naval y, desde luego, mi afición artística, pero sobre todo porque yo creo que es la perfecta descripción de lo que fue el cambio de revolución industrial, que muchísima gente no se dio cuenta hasta que estaba metido en ella. El cuadro, que es una maravilla, si veis, lo que está representando es un remolcador a vapor, pero todavía con ruedas, de lo más primitivo, realmente feo, pero sin embargo escupe fuego y tiene la fuerza de la revolución industrial que está viniendo. Y detrás, nada menos, está llevando al desguace a un veterano de la batalla de Trafalgar, al Invencible. Y Turner, no, por casualidad, fijaros que lo pinta incluso en tonos casi fantascóricos. Bueno, pues cuando uno lee las cartas de Nelson, que no son muy anteriores a este cuadro, Nelson ni se planteaba que el vapor se fuese a implantar en las armadas. Todo eso da la idea de que a veces nos cuesta trabajo ver lo que se nos echa encima. En cualquier caso, yo creo que la tesis de estas reflexiones es que verdaderamente sí estamos en un nuevo escenario por completo y sí estamos entrando en una nueva revolución industrial, evidentemente. Sin entrar en un análisis excesivamente exhaustivo, fíjense que empezando por la parte superior, yo creo que nadie pone en duda que estamos viviendo la mayor revolución industrial que ha vivido, la mayor revolución tecnológica que ha vivido la humanidad. En extensión, en profundidad y a la velocidad que se está produciendo el cambio. Y no en vano todo esto que decimos que la gente está desorientada, que pierde las referencias, es por la velocidad que se están produciendo los cambios. Por otro lado, cada vez estamos viviendo más en un planeta totalmente globalizado. Pero no solo globalizado, homogenizado y interconectado. Y a su vez, con una presión de superpoblación que no está repartida uniformemente. Hay zonas que el crecimiento es prácticamente cero y otras que en cambio se está disparando la población. Yo voy a contar una anécdota. En 1969 tuve la suerte, la oportunidad, casi de adolescente, de dar la vuelta al mundo a vela como guardia marina. Entonces, en el mundo había probablemente del orden de 2.000 millones de habitantes menos. He tenido curiosidad de volver a algunos de los sitios que estuve en este viaje de guardia marina. El efecto de la superpoblación ha sido tremendo. O sea, sitios que eran encantadores, han quedado absolutamente desbastados por la presión de la población. O sea, que el mundo, en lo que ha sido mi vida útil, mi vida profesional, ha cambiado y ha cambiado muchísimo. Por otra parte, no es que los recursos son los mismos que había. Pero lo que está claro es que si aumenta la población, aquí no va a haber recursos para todo el mundo. Otro elemento que no podemos ignorar es el cambio de escenario geopolítico. La China se está convirtiendo en una potencia militar, en una potencia política, económica y tecnológica. El que se crea que China son las tiendas de todo hacién, verdaderamente está muy equivocado. Y esto tiene, evidentemente, grandes repercusiones. Yo soy de los que creo que el futuro de este planeta está en parte en manos de lo que decida China, en casi todos los aspectos. El centro de gravedad que nosotros, los europeos, estamos acostumbrados a verlo en el Atlántico, ya se ha desplazado. El centro de gravedad hoy en día está, evidentemente, en el Pacífico. Y, por lo tanto, también el mapa del liderazgo científico también se está desplazando. China se está convirtiendo en una potencia tecnológica científica. Y la crisis financiera, de la que no acabamos de salir del todo, a lo mejor, y aquí no me quiero meter en camisa de once varas, pero a lo mejor es que tenemos que considerar si el modelo económico que tenemos es viable con todas estas condiciones de contorno o no. Por lo tanto, no es de extrañar los grandes cambios que estamos viviendo, que estamos observando, tanto desde el punto de vista tecnológico como social y geoestratégico. En el social no hay más que abrir el periódico incluso en nuestro país para darse cuenta. Muchos de esos cambios no son por casualidad. Y eso, evidentemente, nos está llevando a una nueva economía y hay que afrontarlo. Una nueva economía en que, bueno, para empezar, así como dije que el cuadro de Turner reflejaba un cambio de era, en la portada esta de Economist, de un famoso ilustrador, de Ryder, yo creo que es la mejor interpretación que he encontrado yo de lo que es el cambio de economía, que es, y luego lo desarrollaré a través de la presentación, que es realmente el paradigma del teclado al cliente. Y luego elaboraremos este paradigma. Pero lo que está claro es que vamos a una economía que está basada en el conocimiento, en la tecnología y en la innovación. Yo creo que esto no es ningún secreto para nadie. Los productos, sobre todo, en los países desarrollados van a ser cada vez más complejos y de mayor valor añadido. Todas las cadenas de valor cada vez están más globalizadas y distribuidas. Vamos hacia una economía cada vez más verde. Porque yo creo que sí, sí, va calando la idea de que el planeta Tierra es una nave espaciada en el universo. Y eso es lo que tenemos. Y ahí tenemos que vivir. Y además es una nave espacial que tiene los recursos limitados y que la tripulación crece constantemente. Luego veremos que todo esto está impulsado por la revolución digital, que es muy visible. Y otra revolución que no es tan visible y que va a tener enormes efectos, que es la revolución biotecnológica. Se está desdibujando mucho la diferencia entre productos y servicios y entes. Fíjense que aquí es la primera vez que introduzco la palabra entes en productos. Como consecuencia de lo que puede ser la revolución biotecnológica. Cada vez hay más integración. Trabajamos más en el mundo virtual y menos en el físico. Pero en cualquier caso los dos mundos están cada vez más integrados. Y desde luego, tarde o temprano, vamos a ir a parar un nuevo paradigma energético. Bueno, pues este es el, vimos el escenario general, vimos el escenario de la nueva economía. Y desde luego, la pregunta inmediata es, ¿qué papel va a tener el sector industrial en la nueva economía? Desde hace unos cuatro años, el interés, yo creo que todo el mundo es consciente, del enorme papel que tiene que jugar el sector industrial en la nueva economía. Yo he puesto ahí una serie de publicaciones relativamente recientes, de las cuales una que se ha convertido casi en una biblia, que es el documento de la Academia de Ingeniería Alemana sobre la industria 4.0. Y bueno, esto es para dar una idea de verdaderamente interés que hay en todo lo que sea industrialización. Una opinión unánime, yo creo, y yo eso lo he vivido en la plataforma de innovación europea, es que primero, los países con sectores industriales más potentes han sobrevivido mejor todo este periodo de crisis. Yo creo que existe también una opinión unánime de que el sector industrial va a ser vital en la economía del siglo XXI, aunque va a ser radicalmente diferente. Y que existe una gran correlación entre la capacidad de producción, innovación y riqueza. Esto, que es relativamente reciente, porque la moda era que la producción fuese a parar a países con mano de obra más barata. Esto se está revirtiendo por completo. Porque yo creo que lo que sí también todo el mundo es consciente, que es perder la capacidad industrial, significa a la larga perder la capacidad de innovación. Y esto también es una correlación muy clara. El futuro nos va a exigir que nos concentremos en productos de gran complejidad y alto valor añadido. Y esto lo iré repitiendo varias veces durante la presentación. Entonces la pregunta es, ¿dónde estamos hoy? Sobre todo en Europa, que es el escenario que yo realmente conozco. Europa, el impacto de la crisis en Europa ha sido tremendo. Europa, prácticamente, ha vuelto a lo que era la producción hace 10 años. Se han perdido del orden de 3,8 millones de puestos de trabajo en el sector industrial. Los costes de energía, aunque últimamente el precio del petróleo ha bajado, es muy volátil. Y desde luego, Europa no es un sitio de energía barata. Y los costes laborables en Europa son altos. La globalización nos ha propiciado que China ahora mismo exporta el 20% de todo el volumen internacional. Y luego tenemos debilidades estructurales que son aplicables a Europa y desde luego a España. Yo he visto la lista de participantes y muchos de ustedes de los países que vienen, gracias a Dios, no están en estas condiciones. Que desde luego tenemos una pérdida de competitividad. En la juventud hay poco interés por la ciencia y la tecnología. Tenemos una población envejecida. Y desde luego, muchos de los países que eran punteros en Europa se están quedando por detrás de la nueva revolución industrial. Y falta, en general, yo creo que esto es una carencia en general, falta una clara estrategia industrial. A nivel nacional, incluso a nivel europeo. Por si fuera poco, en Europa la distribución de capacidades industriales es muy desigual. Tenemos grandes potencias, como puede ser Alemania, y tenemos países en el sur que prácticamente están desindustrializados. O sea, que incluso dentro de Europa existen grandes diferencias. La verdad es que la comunidad europea ha fijado metas a donde quiere llegar. Y vamos, los documentos están en Internet. Y probablemente el más paradigmático es el Europa 2020, en el que fija tres grandes objetivos. Primero, que el 20% del PIB de toda la Unión Europea lo proporcione el sector industrial. Que haya el 20% de reducción de emisiones y el 20% de eficiencia energética. Este es el famoso objetivo 2020. Yo no quiero, pero cada región, España, incluso España, debería compararse dónde está con respecto a estas cifras. Y en muchos sitios estamos lejos, lejos de estas cifras. O sea, que lo que sí está claro es que la Unión Europea ha intentado reaccionar a esta situación. Entonces, en este panorama, lo que conviene es ya hacernos la pregunta, ¿a dónde va la industria? ¿A qué tejido industrial creemos que se está creando? Desde luego, todo el mundo es, como dije, todo el mundo es consciente de que la industrialización es vital para la economía del siglo XXI. Ahora bien, el tejido sí que va a ser bastante diferente. Yo ahí lo quise ilustrar. Esta es una fotografía de nuestro propio astillero. Y es una chica, como ven, de comprensión no excesivamente fuerte. Que gracias a un exoesqueleto está manejando una herramienta que pesa casi 30 kilos por encima de la vista, sin ningún esfuerzo. Este es el tipo... O sea, esto tampoco es digitalización. Pero quiero decir que esto es el tipo de innovaciones que tenemos que ir metiendo en el tejido industrial. El tejido, desde luego, va a estar basado en el conocimiento, en la aplicación de la ciencia y la tecnología, la innovación, a los productos y a los procesos. Y yo aquí, puesto que el Congreso está dedicado a la gestión, quiero decir, y nosotros ya lo estamos viviendo, que muchos de los procesos, de los procedimientos y de las herramientas que teníamos de gestión se están empezando a quedar obsoletas. O sea, en un mundo digital, en una industria digitalizada, nosotros, por ejemplo, que tenemos procesos muy estrictos de ingeniería y sistemas, tenemos que empezar a plantearnos de poner al día nuestros procesos de ingeniería y sistemas. Porque en un mundo en el que el diseño es totalmente digitalizado, la cadena de valor está totalmente digitalizada, esos procedimientos estamos empezando a reconsiderarnos. Cosas que eran sagradas, estamos empezando a reconsiderarnos. Desde luego, el tejido industrial, como digo, va a estar impulsado por la revolución digital y la biotecnología. Nosotros en el astillero, por ejemplo, lógicamente, de momento, no tenemos biotecnología. Pero todo el proceso productivo del submarino está ya digitalizado. Ya desde diseño hasta órdenes de trabajo, todo el proceso está digitalizado. Desde luego, cada vez los procesos tienen que ser más sofisticados. Todo está cada vez más interconectado. La integración del mundo cibernético y el físico y globalizado. Cada vez es más barato trabajar en el mundo cibernético, en el mundo virtual y menos en el físico. Por ejemplo, y yo creo que muchos de ustedes ya lo están viviendo, muchas de las cosas que nosotros hacíamos en canales de experiencia, en túneles de tiempo, en túneles de viento, etc. Cada vez se hacen menos ahí y más con modelos matemáticos. Y eso ahorra una cantidad de tiempo tremendo. Y ya viendo... Yo no puedo predecir en qué sentido se va a mover el tejido industrial. Lo que sí podemos predecir es... ¿Qué es lo que está en el núcleo del motor del cambio? Es la globalización, la digitalización. Eso está claro. Y lo que sí podemos predecir es en qué ejes se están produciendo los cambios tecnológicos que cada industria tiene que aprovechar. Y aquí es inútil intentar hacer un modelo general. Cada industria es un mundo. Cada industria tiene su nicho de mercado. Y cada uno aprovechará las ventajas que haya en un eje o las que haya en otro. Lo que está claro es que uno de los ejes es la conectividad. Vamos a un mundo en que el ancho de banda es ilimitado y global. Y eso, cuando yo dije lo del viaje del cano, cuando yo hice el viaje del cano en el 69, teníamos derecho a cinco minutos cada dos semanas de teléfono. Ya os se pueden imaginar lo que era aquello. Aparte del cachondeo general de todo el barco, pues se enteraba todo el barco de la conversación. Hoy en día prácticamente se puede ir a cualquier sitio del planeta y tener conectividad no ancho de banda ilimitado, pero de luego conectividad prácticamente en cualquier sitio del planeta. Y el futuro es, y no tiene más que ver con los anuncios que reciben de las compañías telefónicas, el futuro es cada vez más ancho de banda. Y es lógico, porque cada vez utilizamos más la digitalización. El Internet de las cosas, como saben ustedes, la nueva generación de Internet tiene prácticamente ilimitado el número de identificaciones. Y por lo tanto, esto hace posible cualquier, que máquinas hablen con máquinas, que sensores hablen con ordenadores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se ha abierto realmente un mundo nuevo en este aspecto. El otro gran eje es la automatización. La automatización, sobre todo, de datos. Y aquí, pues va desde el uso distribuido y cada vez omnipresente de la inteligencia artificial y cada vez está avanzando más en sofistificación y en empleo. Procesos en la nube, que abre un nuevo panorama a la hora de diseñar. Todo el manejo de enormes cantidades de datos, el Big Data famoso. La realidad virtual. Y aquí hay un tema que es importante, que es la digitalización avanzada, de la manera exponencial, gracias... bueno, gracias no. O sea, la ley de Mood. Cada dos años tenemos uno procesador en el mercado que tiene el doble capacidad de proceso y cuesta prácticamente lo mismo. Y esto se ha venido desde prácticamente el final de la... Desde los principios de los 50 se ha venido... Es una ley que se está cumpliendo. Pero no solo se cumple para el hardware. El software está siguiendo siempre al hardware. No se ha quedado atrás. Aquí el único problema es que la tecnología que tenemos actualmente está llegando al límite físico. Y todo el mundo está pendiente del famoso post-Mood. ¿Qué va a pasar después? Vamos, yo estoy convencido, existen soluciones tecnológicas para que otra tecnología tome el relevo de cómo hoy fabricamos los microchips. Y sigamos teniendo, si no es la ley de Mood, más todavía que la ley de Mood, un crecimiento exponencial de la capacidad de proceso. Y luego la robotización. Cada vez... Quizás los que venimos del mundo de la defensa nos es más fácil de asimilar esto. Hoy si ustedes se cogen una revista de defensa y la abren, los campos de batalla están totalmente robotizados. Cada vez hay más drones, más carros sin dotación, submarinos sin dotación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que el campo de batalla se ha robotizado y de la noche a la mañana. Y esto no va a tardar nada en pasar a la industria. Yo lo que sí quiero decir que, por ejemplo, casi todas las cosas de automatización, que aquí suena a ciencia ficción, ya muchas de ellas las estamos utilizando en el astillero. O sea, que no es realmente nada de ciencia ficción. En resumen, esto es... los ejes que nos están llevando a la nueva industria, al nuevo tejido industrial. Y aquí vuelvo a poner el dibujo, la pintura de mi amigo Ryder. El paradigma que estamos nosotros utilizando en el astillero es exactamente este mismo paradigma, que es del teclado al cliente. Cero papeles. Hombre, esto para hacer un submarino no es factible. Pero como yo le digo a los ingenieros más jóvenes allí, yo hoy en día podría comprarme un buen un buen ordenador, un buen software de diseño gráfico, buenas impresoras 3D y vender por internet. Y prácticamente, desde mi garaje, podría montar un negocio de ventas, por ejemplo, incluso de piezas de responsabilidad. Entonces, este es el mundo que se viene encima. Este, y el que lo asimile, bien, y el que no. yo aquí quise, como hablé de entes, pero tampoco quiero meterme en demasiadas profundidades, pero no por casualidad he querido poner al lado de la oveja Dolly. La oveja Dolly, al fin y al cabo, es un producto de ingeniería. Y esto, que por razones a lo mejor jurídicas, se está frenando, pero esto es una barrera que no tiene freno. Entonces, el concepto de producción hay que expandirlo. No va a ser únicamente hacer piezas, va a ser hacer entes. Y eso está ahí. Y lo tenemos que asimilar mucho, aunque no se dan cuenta, ya están ahí, todos los elementos con alteración del código genético, etc. Pero otra de las cosas que a mí me gusta poner en las presentaciones es el iPad. El iPad, si se dan cuenta, es el producto típico de la nueva revolución industrial. El iPad realmente no es que tenga tecnologías extraordinarias. son tecnologías prácticamente que están en el mercado. ¿Cuál ha sido el gran mérito del iPad? El diseño y la integración de tecnologías existentes. Y el haber creado un modelo de negocio alrededor totalmente nuevo. O sea, cuando uno compra un iPad, el iPad es casi una máquina tonta. pero en cambio por dos perras, por pocos euros, uno se puede convertir, puede tener un ordenador hecho a su medida con biblioteca, con música, con... y esto es el gran... Esto es el típico, yo creo, para mí es el típico producto de la... de la nueva tejido industrial. La oveja dole de momento no, pero no hay que bajar la guardia. Algunas reflexiones sobre el empleo. Porque una de las cosas que se preguntan normalmente es, bueno, ¿y qué va a pasar con esta... ¿a dónde nos lleva este tejido industrial en cuanto al empleo? y... yo aquí voy a tener que ser políticamente incorrecto. ¿Qué es? El nivel de exigencia del nuevo tejido industrial es enorme. O sea, personal sin cualificación es duro decirlo, pero no va a tener sitio en el nuevo tejido industrial. Y aquí es donde decía el decano, aquí es donde engarza cómo formamos al objeto. Si no la formamos para este tejido, va a ser un desempleado crónico. Y esto es así. Porque el valor añadido va a estar en el diseño, en el desarrollo y en la integración. Y eso, desde luego, es así. Y cada vez va a haber menos gente empleada en lo que son las plantas en sí y más en los niveles superiores de nivel de valor añadido. El tema es quién va a sobrevivir a esto. Entonces, bueno, yo utilizo la metáfora de la emigración de los niños en África, que atraviesan un gran río y es los cocodrilos que se ponen las botas cuando atraviesan los niños. Entonces, la cosa es quiénes van a ser capaces de llegar a la otra orilla. Pues, el secreto para llegar a la otra orilla y vuelvo también un poco a las palabras del decano es el que sea inteligente el país o la comunidad que sea inteligente de conectar en dónde se genera el conocimiento y dónde se emplea. O sea, el ciclo de generación de conocimiento con el ciclo de innovación y el mercado. Ese es el secreto hoy en día. Desde luego, un tejido industrial competitivo sólido es el mejor motor para la innovación y la creación de empleo de alta calidad. Esto yo creo que hoy está generalmente admitido. Si se cuida el ecosistema productivo y aquí entran mucho las medidas políticas va a haber innovación. La innovación yo no creo que sea algo que se pueda dirigir políticamente. Nacerá si se dan las condiciones para que nace. Y desde luego también lo que tenemos que ser sensatos es que nada vale hacer un plan industrial independiente de lo que va a ser la sociedad. El tejido industrial va a ser parte de la sociedad. Si la sociedad se mueve hacia por ejemplo coches eléctricos eso evidentemente va a tener efecto en el tejido industrial. Yo únicamente y no pretendo dar ningún consejo ni mucho menos pero y hablo en este caso para Europa. Europa tiene de las mejores universidades del mundo. Sin embargo somos muy malos en convertir el conocimiento nos falla convertir el conocimiento en el conocimiento científico que está ahí. Somos muy malos en convertirlos en soluciones tecnológicas. El concepto de economía postindustrial yo soy de los que creo que es un cuento chino. Aquí lo que va todo osuma pero lo que va a dar verdaderamente vertebración a la sociedad y empleos de alta calidad va a ser la industrialización. El sector industrial todos tenemos que ser conscientes y vuelvo a la oveja doli que tenemos que empezar a pensar en expandirlo porque no es únicamente no va a ser únicamente hacer objetos. Luego ya he dicho varias veces el sistema educativo hay que acoplarlo y alinearlo y sincronizarlo con la nueva economía. Bombear el conocimiento de los centros académicos a la base industrial y proporcionar a los medios para que las pymes se adapten a la nueva economía. Este es un problema de toda Europa. El gran tejido de Europa son las pymes y el gran tejido industrial de España son las pymes y en esta región y en esta ciudad casi casi las micropymes. Las pymes por sí solas no van a ser capaces de cruzar el río con los niños. Se la van a comer los cocodreros. Entonces o hay un esfuerzo político para ayudarles a cruzar el río o no lo van a lograr. Y esto es un mensaje para todos ustedes que al fin y al cabo esto es un congreso de dirección de proyectos y lo vuelvo a repetir la experiencia que estamos teniendo es en cuanto se profundice la digitalización de un proceso productivo tenemos que reconsiderar los métodos tradicionales de gestión porque dejan de ser válidos. Y esto también es un tema importante. Yo lo digo nosotros en el submarino seguimos la metodología el manual de la NASA de Ingeniería y Sistemas y de la manera que estamos diseñando que diseñamos y producimos y probamos a la vez las viejas teorías de Ingeniería y Sistemas se empiezan a desdibujar. Aquí hace falta alguien que venga y reescriba una nueva Ingeniería y Sistemas. ¿Qué están haciendo los demás? Yo únicamente por dar un panorama yo para mí el país que mejor se está preparando para el futuro en Europa es Alemania sin duda alguna a su medida a su manera pero desde luego es Alemania. Y grandes países que no quiero citar pero grandes países que fueron en el pasado potencias industriales están quedando atrás. Claramente se van a quedar con el Ñu y los cocodrilos. En Estados Unidos la administración Obama sí ha sido sensible a este tema y ha lanzado un gran proyecto de lo que le llaman el Advanced Manufacturing Partnership con la industria. China tiene un programa similar Inglaterra no está a la altura de Alemania pero tiene su propio concepto de cómo ayudar sobre todo a las pymes y la India y la India también tiene un concepto parecido al China. Entonces lo que se ve aquí es que ahí las grandes o los que aspiran a ser grandes contendientes en el mundo industrial sí se han tomado esto. Yo únicamente como reflexión final es lo que la manera que asimilemos esto va a depender nuestra estabilidad social nuestra seguridad y el nivel de vida no solo nuestro sino el de futuras generaciones y al final es que entendamos que el mundo que viene va de bits y de neuronas que es digitalización y conocimiento y con esto yo termino este pantallazo de reflexiones y creo que estaba previsto que hubiera alguna pregunta y estaría dispuesta a contestarla. Gracias. Almirante, está claro que valía la pena escuchar su disertación. Bueno, si queréis empezamos un turno de ruedas y preguntas si hay alguna cuestión yo creo que el Almirante nos respondará con la misma certitud que la conferencia. Si me permite voy a hacer yo la primera. Venga. Ha insistido mucho en el tema del empleo en el tema de la modificación que puede haber en la organización del empleo a nivel estatal por estas evoluciones y yo le voy a pedir que nos comente un poco más el tema con una anécdota que el otro día oí en una conferencia parecida bueno, parecida no pero una conferencia de 4.0 un ponente me explicó que es muy posible que dentro de poco los robots tengan que pagar la seguridad social yo me sorprendí pero luego cuando piensa lo que está diciendo no decía ninguna banalidad yo lo que pasa es que le hice una pregunta también digo entonces ¿cómo van a elegir la cuota sindical y el sindicato al que pertenecen? Me gustaría saber su opinión Bueno, el mundo el mundo de la robotización bueno, primero nuestra industria no es una industria muy dada a la robotización a gran escala un astillero es difícil introducir la robotización a gran escala pero del mundo del otro de mi otra encarnación del mundo militar la robotización está ahí o sea nosotros tenemos no androides de momento pero todos los drones que ven ustedes en el telediario son vehículos no tripulados de momento no autónomos pero en el futuro inmediato van a ser autónomos y entonces aquí se abren se abren temas éticos tremendos que es le vamos a dar capacidad a un robot de de matar y esto lo estoy hablando en el mundo de la defensa pero en el mundo de la medicina hay robots haciendo bueno lo que se llama robots que no tienen por qué ser androides ¿no? hay robots haciendo tomando decisiones sobre quién se opera quién no se opera etcétera entonces fíjense que el tema de los robots es un tema que deberíamos de tomarnos muy en serio porque tiene implicaciones éticas tremendas y desde luego en las fuerzas armadas ya se está viviendo esas implicaciones éticas que yo sepa de momento excepto un ejército que no lo quiero nombrar en todos los demás hay una ley universal que es los robots tienen que tener siempre un operador en el lazo de decisión pero eso es es de momento cuando tengamos que manejar enjambres de robots eso deja de ser posible entonces ahí va a haber que tomar decisiones éticas importantes en la parte laboral lo que está claro es la inteligencia artificial se está desarrollando de una manera absolutamente tremenda tremenda por otra parte todo el tema de esos esqueletos de robots activos se está desarrollando también de una manera tremenda entonces quiere decir que robots cooperativos que sean capaces de utilizar herramientas humanas y que tengan un nivel de inteligencia muy similar al nuestro inteligencia práctica no estoy metiendo inteligencia emocional están a la vuelta de la esquina y eso yo no sé si los vamos a dejar sindicar o no pero eso está eso también va a plantear problemas éticos importantes y es lo que lo que yo puedo decir gracias a Dios en el en el astillero de momento solo tenemos esos esqueletos muy bien ¿alguna pregunta? bien sí vamos a ver a mí me preocupaba una cosa con respecto a la innovación que me parece que igual estamos olvidando un poco me ha parecido entenderle que solo desde un proceso industrial que tienda a la excelencia se puede llegar a la innovación y que cualquier otro artificio de primar la innovación sobre cualquier otra disciplina o sobre cualquier otro objetivo fallaría si no se pone primero el foco en la excelencia en los procesos gracias en la plataforma esta innovación europea que hasta ahora la dirigió Alemania yo recuerdo bueno Alemania Suecia Inglaterra etc yo recuerdo una de las primeras grandes discusiones que tuvimos fue definir que es innovación y nos pasamos casi una semana definiendo que es innovación y al final llegamos a la conclusión siguiente que es decir el ciclo de la innovación es por simplificar el ciclo de la izquierda es nosotros convertimos dinero en conocimiento a través de la investigación y ese es el papel fundamental de las universidades de los centros de desarrollo en general los centros de I más D o sea los centros de I más D su verdadero su verdadero ley motiv su verdadero etos es convertir dinero en conocimiento conocimiento que puede ser útil o no necesariamente útil lo que se entiende por útil en la sociedad actual pero vamos cualquier serie de conocimiento y el otro ciclo es la innovación y la innovación fue a lo que llegamos allí es convierte el conocimiento en dinero en el mercado y eso fue la gran la gran el gran esquema que hicimos para tener un lenguaje común que no fue fácil entonces así como está claro que son las instituciones universidades centros politécnicos etcétera etcétera los grandes centros de investigación europeos los que deben de convertir el dinero en conocimiento la mejor manera de convertir conocimiento en dinero es a través de la industria no necesariamente lo único pero fue a la conclusión que llegamos y ese es el gran ciclo que se definió allí entonces es el secreto es por supuesto que tiene que haber el motor que crea el conocimiento pero la cosa es que hoy hay tal cantidad de conocimiento en lo que fallamos es coger ese conocimiento y convertirlo en el mercado yo la experiencia que tengo es rara es la aplicación que no existe ya el conocimiento en algún sitio rara y eso es la eso es a lo que llegamos allí entonces es el único mecanismo la industria privada la industria no necesariamente pero desde luego es el mayor mecanismo para convertir el conocimiento en dinero no sé si contesto la pregunta la pregunta si buenos días Felipe Barros de la Politécnica de Valencia usted ha comentado que la la industria 4.0 que puede ser digamos resumido en en bits y neuronas será la nueva línea de desarrollo digamos de la nueva economía mundial y que esta economía o esta forma de la industria 4.0 está está basada en los países dichos desarrollados o ricos y la pregunta es como esta nueva economía o esta industria 4.0 digital y y neuronal puede ayudar a combatir o a mejorar el proceso básico que que falta a la otra mitad del mundo que es problemas sociales problemas económicos problemas de salud hablamos de desarrollo y siempre pensamos en Europa y Norteamérica básicamente pero hasta que punto podemos definitivamente no acabar pero disminuir el gran problema mundial que es el desnivel o la desecuidad si quizás a lo mejor es mi europocentrismo que me hace a veces pero si es así rectifico porque no es mi intención vamos a ver hoy en día como digo en el mundo hay suficiente conocimiento para poder prácticamente solucionar todos los problemas que tiene la humanidad yo creo que esto es una es un asioma general otro tema es todos los mecanismos políticos que existen etcétera etcétera económicos que a lo mejor hacen difícil que se pueda hacer pero desde luego yo creo que como asioma es si pudiéramos poner en un banco de datos todo el conocimiento que tiene la humanidad habría suficiente conocimientos para solucionar todos los problemas que tiene la humanidad o por lo menos casi todos vuelvo a lo que es la industria habría muy pocos problemas que realmente necesitasen abrir unas líneas muy especiales de investigación otra cosa son qué mecanismos políticos juegan en cada país etcétera etcétera yo a eso no me quiero meter pero desde luego temas de energía de alimentación de educación de cultura todo eso está resuelto no debe haber ningún problema para resolver eso ahora con respeto a la industria 4.0 yo creo que una gran ventaja de la industria 4.0 es la descentralización y la democratización de la tecnología yo el otro día bueno hace unos meses en Madrid recuerdo que iba viajando en un autobús y la chica que venía al lado estaba siguiendo una lección en el iPad de Harvard de la Universidad de Harvard no era en tiempo real pero vamos la bajó y la estaba siguiendo yo recuerdo cuando yo tenía la edad de esa chica el seguir un curso en Harvard era estaba reservado a unos cuantos privilegiados en este planeta entonces quiere decir que la industria 4.0 tiene un elemento en sí de democratización y de acceso internet es una gran máquina de acceso al conocimiento y eso los países que están menos desarrollados lo tienen que aprovechar el que el que alguien en su garaje pueda con una impresora 3D hacer una pieza de responsabilidad de aviación eso era impensable hace nada y eso se puede hacer hoy en día y está democratizado entonces la buena parte de la industria 4.0 es que está democratizando y la conectividad está democratizando el conocimiento otra cosa es cada país tiene que hacer su propio su propio análisis es decir estamos realmente utilizando esa posibilidad pero fíjense la potencialidad que tiene hoy en día eso el tener internet extendido en colegios o cosas de eso o sea el acceso al conocimiento hoy es prácticamente universal y lo que sí es y esto ya es política de cada país es las redes de fibra óptica etcétera etcétera darle conectividad a la gente banda como dije es conectividad global y ancho de banda prácticamente ilimitado ya que eso es lo que lo que puedo lo que puedo decir no sé si le contesté o bien pues si si no hay más preguntas yo creo que le debemos agradecer una vez más toda la transmisión de conocimiento que el almirante Sanjurjo nos ha puesto a nuestra disposición muchas gracias Gracias.